Hola, ok. Vamos a presentar a los jóvenes, como les dije, talento juvenil que tenemos en esta maripa. Por acá les voy a ir pasando el micrófono para que cada uno de ellos se presenten, para que conozcamos quiénes son de sus artistas que nos directan por su excelente música. Bueno, nos encantaría presentar a este caso del grupo, empezando por esta maripa y especialmente por el Willow, tenemos a Wendel y una pausa para Wendel. En el Willow y también en la maripa tenemos a Oscar Matarrizka. Aquí en la maripa tenemos a Maripa, un aplauso para ellos. En el Willow y también en la maripa tenemos a Maripa, un aplauso. En el Willow y también en la maripa tenemos a Maripa, un aplauso. En el Willow y también en la maripa tenemos a Maripa, un aplauso para Maripa. ¡Pero por el día no se encuentren más a los otros! ¡Tenemos a la guía! ¡Aquí a todos los favoritos! ¡Tenemos a Ale! ¡Un aplauso para Ale! ¡Para que tenés uno de los acarabonadores, directora Valeria Floresca! ¡Y para acá, si fue pobre, nos dejamos gris y fue lo que llegamos a estar todos estos tiempos. ¡Gracias por ver el video! ¡Fáganlo de maravilla! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!